Tus sonristas para mí son engaños de mujer Sin afecto y sin valor no me surge ni un dolor Lo que quieres de mí es arrancarme el corazón Me entretienen tus ideas que con tanto a mí me quieres engañar Si algún día me brindarás tu cariño Te aseguro que de mí no lo hallarás Porque con tus ilusiones vanas has mandado la emoción en mí No me mires ni me brindes tu sonrisa Que bastante te ha reído por jugar Por jugar con las caricias de este hombre Que este amado y que ahora te tendrá que despreciar Por jugar con las caricias de este hombre Que este amado y que ahora te tendrá que despreciar Si algún día me brindarás tu cariño Te aseguro que de mí no lo hallarás Porque con tus ilusiones vanas has mandado la emoción en mí No me mires ni me brindes tu sonrisa Que bastante te ha reído por jugar Por jugar con las caricias de este hombre Que este amado y que ahora te tendrá que despreciar Por jugar con las caricias de este hombre Que este amado y que ahora te tendrá que despreciar Que este amado y que ahora te tendrá que despreciar La copa que me diste me prodigua aquel beso El beso que inconsciente dejabas de escapar Pero a beber el neca Tus labios se apretaron Como diciendo llévate el perfume con mi boca Me siento que algún día con todo florecerá Con el correr del tiempo La obsesión pasará Así podré decirte Que te amo vida mía Diré claro a todo el mundo Tuya es mi corazón Así podré decirte Así podré decirte Que te amo vida mía Diré claro a todo el mundo Tuya es mi corazón La copa que me diste me prodigua aquel beso El beso que inconsciente dejabas de escapar Pero a beber el neca Tu labios se apretaron Como diciendo llévate el perfume de mi boca Pero a beber el neca Tu labios se apretaron Como diciendo llévate el perfume de mi boca Me siento que algún día con todo florecerá Con el correr del tiempo La obsesión pasará Así podré decirte Que te amo vida mía Diré claro a todo el mundo Tuya es mi corazón Así podré decirte Así podré decirte Que te amo vida mía Diré claro a todo el mundo Tuya es mi corazón Yo sé que tú sabes Que eres bonita Estás en lo cierto Porque es la verdad Quien pueda negarlo Sería algún mecio Que por el despecho Lo quiere ocultar Eso te digo En un humilde canto Eres un encanto Eres tú la verdad Por doquier que vayas Y alguien te mire Se quedaste en alto Sin poder hablar En mi inspiración Lleno de emoción Te expresaré La magna verdad De la castidad Que hay en tu ser Y te cantaré Con fervorosidad infinita Adorada muñequita En mi mente En tu ser impregnado está Y tu nombre En mi decanto Eres digna Todo un encanto Que cautivas Al mirar En mi inspiración Lleno de emoción Te expresaré Con toda veracidad Que te llevo en mi mente Y te cantaré Para que tengas presente Que por ti mi digna Seguiré cantando Por ser mi obsesión En mi inspiración Lleno de emoción Te expresaré Con toda veracidad Que te llevo en mi mente Y te cantaré Para que tengas presente Que por ti mi digna Seguiré cantando Por ser mi obsesión Y te cantaré Para que tengas presente Que por ti mi digna Seguiré cantando Por ser mi obsesión Tú eres mi sueño Hecho todo realidad En mi hermanita En mi hermanita Una gran felicidad Ahora y siempre No te olvidaré jamás Porque tú eres mi sueño Ven a mí Que yo te quiero con pasión Y no te olvidaré jamás Y no te olvidaré jamás Porque tú eres mi sueño Porque un cariño Porque un cariño verdadero Es tan espeso Y tan profundo Como el mar No te olvidaré jamás Porque un cariño verdadero Es tan espeso Y tan profundo Como el mar Ven a mí, que yo te quiero con pasión Y no te olvidaré jamás, porque tú eres mi sueño Ven a mí, que yo te quiero con pasión Y no te olvidaré jamás, porque tú eres mi sueño Porque un cariño verdadero Es tan espeso y tan profundo como el mar Porque un cariño verdadero Es tan espeso y tan profundo Como el mar Hoy entiendo mucho de la vida No hay la inexperiencia de ayer Es necesaria mi partida Antes que lo ordenes tu mujer A esto es lo que ha llegado Podrá existir Mañana cuando tengas un nuevo amor Y te pregunte ¿Cuál fue tu ayer? Responderás que yo fui Un hombre falso y traidor Y tendrás que darme la razón Más vale así que temer Que lamentar un error Te ocultarías que el morir Este dolor Mañana cuando tengas un nuevo amor Que te pregunte Que te pregunte Que te pregunte ¿Cuál fue tu ayer? Responderás que yo fui Un hombre falso y traidor Y tendrás que darme la razón Más vale así que temer Que lamentar un error Te ocultarías del morir Este dolor Más vale así que temer Que lamentar un error Te ocultarías del morir Este dolor Este dolor Oye corteñita de mi amor Escucha esta canción La compuse para ti Sufrimientos de un criollo corazón Que hoy se ahoga en el llanto de tu adiós Quiero que comprendas mi dolor Quiero que tú sepas Que te adoro con pasión Y si así Nos amamos de verdad Porque el destino Nos aparta sin piedad Quiero porteña Expresarte mi canción Todo el cariño Todo el cariño Que encierra mi amor Si tú volvieras A mi lado otra vez Te requerer Porteñita de mi amor Quiero Quiero porteña Expresarte mi canción Todo el cariño Que encierra mi canción Que encierra mi amor Que si tú volvieras A mi lado otra vez He de querer Porteñita de mi amor Quiero porteña Expresarte mi canción Todo el cariño Todo el cariño Que encierra mi amor Todo el cariño Que encierra mi amor Que encierra mi amor Si tú volvieras Porteñita de mi amor Quiero Quiero porteña Expresarte mi canción Todo el cariño Que encierra mi amor Si tú volvieras A mi lado otra vez He de querer Porteñita de mi amor Cuando la quietud En que se hallaba mi alma Una linda morena Ha llegado hasta mí De fascinantes ojos Te robaron mi calma Brindándome consuelo Volcando frenesí No sé cómo se llama Pero ella es mi vecina Mi morada está cerca A la que su mansión En continuo en tona Transcurre ya las horas Tratando que comprenda Ella es mi canción Vecinita gentil Linda morena Flor de aroma sutil Tú eres mi dueña Tú no sabes Tú no sabes ni bien Cuánto te admiro Te idolatro Y te venero Con pasión así Aunque todo me agradas Por mi meña Por tu gracia Y tu cargo tan criollo Eres tú la ambición Que mi alma señala El tesoro que guarda El corazón El corazón Vecinita gentil Linda morena Flor de aroma sutil Flor de aroma sutil Tú eres mi dueña Tú no sabes ni bien Cuánto te admiro Te idolatro Y te venero Con pasión así Y ante todo me agradas Por mi meña Por tu gracia Y tu cargo tan criollo Eres tú la ambición Que mi alma sueña El tesoro que guarda El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Recuerdo fue una tarde Y no puedo olvidarla Aquellas noches lindas Que fueron ilusión O noches tan felices Que llevo en mi memoria Un mundo tan ingrato Porque me hace sufrir O noches tan felices Que llevo en mi memoria Un mundo tan ingrato Porque me hace sufrir Que días tan felices Cuando yo pasaba Junto a mi viejita El lindo jardincito En que yo jugaba Cuando iba a pasear Iba recogiendo Las flores más bellas Para mi viejita Rosas y claveles También llevaba Para mi amor Oh, negra del alma ¿Por qué despreciaste A tu fila amante? Tal vez porque era pobre Y no tenía a ti Como corresponderte Tú no comprendes, negra Lo mucho que te adoro Pero llegará el día El que llores por mí Tú no comprendes, negra Lo mucho que te adoro Pero llegará el día El que llores por mí Que días tan felices Cuando yo paseaba Junto a mi viejita El lindo jardincito El lindo jardincito En que yo jugaba Cuando iba a pasear Iba recogiendo Las flores más bellas Para mi viejita Rosas y claveles También llevaba Para mi amor Oh, negra del alma ¿Por qué despreciaste A tu fila amante? Tal vez porque era pobre Y no tenía a ti Como corresponderte No comprendes, negra Lo mucho que te adoro Pero llegará el día En que llores por mí No comprendes, negra Lo mucho que te adoro Pero llegará el día En que llores por mí Pero llegará la patura No comprendes, no te de amigas No comprendes, no te de gerne Cantar aquel amor que ella pasó Sintiendo las nostalgias crueles de haber querido Soñar con la alegría de un ayer Vivir con el recuerdo fiel de lo que ha sido Soñar con la niñez que ya se fue Cantando una canción de amor De aquellos tiempos Cantar al jardín que nos vio corretear Recordar el rosal que nos vio besar Cuando por primera vez soñé Con los novios de los cuentos de hadas Fue que por primera vez sentí Que el amor también está en mi alma Son motivos de nostalgia en mí La quintita, el jardín y sus flores Son pedazos de sueño de niña Los tiempos mejores que no han de volver Cuando por primera vez soñé Con los novios de los cuentos de hadas Fue que por primera vez sentí Que el amor también está en mi alma Que el amor también estaba en mi alma Son motivos de nostalgia en mí La quintita, el jardín y sus flores Son pedazos de sueño de niña Los tiempos mejores Que no han de volver Que no han de volver La luna de mi testigo Lo saben las estrellas Lo sabe el viento amigo Que te llevo a mi canción Las cómplices tinieblas Acogen los suspiros Los caldicos que brotan A mi noble corazón Parece que el destino Se empeñe separarnos Y quiera torturarnos Alejándote de mí En meses soy mi pena En mí no hay alegría Tan solo espero el día Que tú puedas regresar Vuelve, mi hijita, vuelve Al día otra vez feliz Ya me sentí la vida Vivita, vida no es Extraño tus caricias Ansío tu querer Si en ti no me doce a vivir Vivita, vuelve a mí Vuelve, mi hijita, vuelve Hazme otra vez feliz Hazme otra vez feliz Ya me sentí la vida Vivita, vida no es Extraño tus caricias Ansío tu querer Sin ti no puedo ya vivir Vivita, vuelve a mí Extraño tus caricias Ansío tu querer Sin ti no puedo ya vivir Vivita, vuelve a mí Vivita Vuelve a mí Vuelve a mí Persisto con resolución Insisto en mi noble querer Eres tu mujer Fina inspiración Que con dulce acento Te daré mi corazón Eres tu mujer Fina inspiración Que con dulce acento Te daré mi corazón No me lo niegues No me lo niegues Ni bien Que hay en tus ojos amor En tu sonrisa y candor No me lo niegues Me lo juro mujer Que en esta frase Este dos El tierno el sueño Que te implora mi pasión Cuánta ternura Y en tu La carita Ella es la causa De mi nombre Y fiel pasión Te lo juro mujer Que en esta frase Este dos El tierno el sueño Que te implora Mi pasión No me lo niegues Mi bien Que hay en tus ojos amor En tu sonrisa y candor No me lo niegues No me lo niegues Lo juro mujer Que en esta frase Este dos El tierno el sueño Que te implora Mi pasión Cuánta ternura Y en tu La carita Ella es la causa De mi nombre Fiel pasión Te lo juro mujer Que en esta frase Este dos El tierno el sueño Que te implora Mi pasión Hoy El silencio martiriza Sin esperanzas Sin esperanzas Mi pobre vida Quiero ahogar Mis amarguras Porque no puedo yo Porque te quiero a ti Tus caricias Y tus besos Los recuerdo No puedo olvidarlos Porque juego Fueron mi ilusión Tus caricias Y tus besos Los recuerdo No puedo olvidarlos Porque fueron Mi ilusión Nunca Creí que me engañaras Tu corazón Y yo que fui tan torpe Que creí En tu maldita ilusión Amor Infiel Te burlaste De mi pobre corazón El pavo le viste Por tu la traición Nunca Creí que me engañaras Tu corazón Y yo que fui tan torpe Que creí En tu maldita ilusión Amor Infiel Te burlaste De mi pobre corazón El pavo le viste Tú la traición Tú la traición Ábreme Ábreme Y no me cierre Las puertas De oro Ábreme Y no me cierre Las puertas De oro Cofere tu ventana Que hay en tu pecho Sabiendo que es El único tesoro Me engalana mi pecho Trecho a trecho Ábreme Y no me cierre Las puertas De oro Ábreme Ábreme Y no me cierre Las puertas De oro Cofere tu ventana Que hay en tu pecho Sabiendo que es El único tesoro Engalana mi pecho Trecho a trecho Dame vida De tu amor Y no me engañes Escucha la pasión De tu agoniza Mátame con el fuego De tus miradas Hazme por mi Vuelveme Ceniza Mátame con el fuego De tus miradas Hazme por mi Vuelve Ceniza Dame vida De tu amor Y no me engañes Escucha la pasión De el que agoniza Mátame con el fuego De tus miradas Hazme por mi Vuelve Me ceniza Mátame con el fuego De tus miradas Hazme por mi Vuelve Me ceniza Hazme por mi Vuelve Me ceniza Hazme por mi Vuelve Me ceniza Hazme por mi Vuelveme ceniza Hazme por mi vuelvo Por el amor De mi madre adorada Tuve el padre Mi nombre a tu hijo Pero mujer Tu conciencia manchada Desde el alma grita Al ultra es Padre me llama Aquel que no es mi hijo Por no angustia Hijo le diré Hijo sin nombre Porque su apellido De la faz del mundo El crimen borró Inclina tu frente Doblega tu ser Un hijo sin nombre Compadre ignorado El pobre legado Para su existir Un hijo de madre Que tenga su cuerpo Es un predichado No será feliz La madre que vive Vendiendo placeres Olvida que el hijo Que ser de su ser Es perdón Que llena de eterna vergüenza A quien llamar puede Fruto del placer Es perdón Que llena de eterna vergüenza A quien llamar puede Fruto del placer Fruto del placer ¡Gracias!